La Tierra Esta visión del futuro quizá os parezca pesimista, pero es muy posible que sea esta la forma en que mañana habrá que contar la historia de nuestro mundo si todos juntos no ponemos más atención, si no velamos para salvaguardar nuestro hermoso planeta, la Tierra. A desayunar. ¡Vamos, cógelo! Si te gusta, anda. ¿Cógelo tú mismo? Aquí está. ¿Y la lata? Vamos, Bobo, ve a buscar tu lata, ¡corre! Lo entienden de vida. Anda, vamos a jugar aquí. ¡Ja, ja, ja! Por aquí. ¡Ja, ja, ja! Era que una vez un planeta triste y oscuro y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja!